Que sepan que este live es para que me podáis preguntar cualquier cosa que tengáis en mente. Así que ahí estoy a vuestra espera. ¿Cómo vais todos con las clases en línea? ¿Se os complica bastante? A mí la verdad es que sí. Fíjate, porque luego como que nos pone muchísima tarea. Por lo menos a mí. Os recuerdo que podéis preguntarme todo lo que queráis. Un saludo Mike. Y bueno, ¿cómo la están pasando? ¿De qué parte son? ¿Sois de México? ¿De qué parte? ¿De Puebla? ¿De Monterrey? ¿Guadalajara? Yo ahora mismo estoy viviendo aquí en Puebla. Qué mejor que aquí con los 40 principales, eh. Saludos, mi querido Mike. Hace tiempo que no nos vemos. A ver, cuando vaya por Ciudad de México a ver si quedamos un día. Un saludo, Melanie. ¿Cómo estás? ¿Soy yo o...? Bueno, la verdad es que ahora que vamos a hablar igual un poco del tema de esto, de este virus tan malo. Bueno, ya veo que aquí la gente de México está tomando mucha precaución. Porque yo ahora mismo estoy en el balcón, en la terraza. Y estoy mirando para allá y veo que no hay casi ningún coche. O sea, está todo vacío. Entonces, estoy bastante contento de que la gente de aquí de México está tomando muchísima precaución. Así que vamos a seguir haciéndolo. Y también os recuerdo que... Espera, me da un segundo. Ah, mejor. También os recuerdo que... Bueno, estoy subiendo muchísimo más contenido a... Bueno, he subido a YouTube, he acenado a unas canciones. También estoy subiendo muchísimas cosas... A TikTok también. Estoy subiendo a Instagram muchas fotos. Pues estoy haciendo muchísimas cosas nuevas. A ver qué pone. Pato Fernández, ¿puedes mover tu cámara? Sí, ya la moví. Un saludo a Alejandro, que se acaba de conectar. Y el Espinoso. ¿Cómo están? Pues sí, como iba comentando, podéis seguirme en TikTok, en Instagram. En YouTube, Facebook, Twitter, en todo lo que queráis. Un saludo a Lorena. Lorena Gok. Un saludo a Edi Fernández, que se está reuniendo. Un saludo a Gustavo. ¿Vas a venir a Puebla? Bueno, ahora mismo estoy aquí en Puebla. Como dije al principio del live, estoy conectado... Bueno, estoy conectado... Bueno, vivo aquí en Puebla. Pato Fernández, ¿podrían cantarnos algo? Claro. Dime tú qué quieres que cante y yo pues cantaré. O intentaré. Un saludo a Karen, que se acaba de conectar al live. Y como podéis preguntar... La verdad, podéis preguntarme lo que queráis, ¿eh? Hola, Karen. ¿Qué fue lo más difícil de interpretar un papel como el de Luis Miguel? O sea, ¿qué fue lo más difícil? Hombre, la verdad es que muchísimas cosas. A ver, bastantes cosas. La primera es que... La verdad, me ha costado un poquito cantar, por ejemplo, las canciones de Luis Miguel. Porque Luis Miguel canta súper bien. Por ejemplo, la canción como la de Malagueña. Que hasta el día de hoy me sale, ¿eh? Hasta el día de hoy me sale. Lorena Gok me pregunta, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estoy tranquilo en Puebla. Otra pregunta, Lorena. ¿Qué música te gusta? Buena pregunta. La verdad es que me gusta casi todo tipo de música. Me gusta... Aparte del heavy metal, así... Súper como heavy metal, no sé cómo explicarlo. Me gusta todo. A ver, me gusta la salsa, hasta la cumbia, el reggaetón, los boleros. Casi todo tipo de canciones. La salsa. Lupich me pregunta, ¿cuál es tu lugar favorito para estar? Mi lugar favorito... Hombre, mi lugar favorito... De mis favoritos, sobre todo... De mis favoritos, México. También hay muchos más sitios. A mí la verdad es que me gusta viajar por todo el mundo. No tengo un sitio así, como que digas, pum, este. Pero me gusta viajar por todos lados y siempre que viajo intento encontrarle el mejor punto a los países o a las ciudades. ¿Cántas en la regadera? Ja, ja. ¿En la regadera? O sea, en la ducha. Pues la verdad, sí. No te voy a mentir, sí canto muchísimo en la ducha. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita... Bueno, de aquí de México, mi comida favorita son... Creo que se dice las gringas. Que son tacos al pastor con queso, si no me equivoco. Sí, es de mis favoritas, es esa. Y luego, mi comida favorita, favorita... Es el sushi. Que cante, que cante. Sí, más adelante os cantaré un trozo de la malagueña. ¿Cantas las canciones de malagueña y todo el amor del mundo, podrías? Sí, como acabo de decir, más adelante... Voy a... Bueno, o sea, ahora en el directo, pero en unos minutos cantaré la malagueña y alguna canción más. ¿Qué igual te falta conocer y mueres por conocerlo? Esa es una muy buena pregunta. Me gustaría conocer Italia, que hace... Bueno, ahora que está... Ahora está muy mal, pero cuando estemos todos recuperados, me encantaría ir a visitarlo. También me gustaría ir a Grecia. Me gustaría ir a Colombia, a Puerto Rico. A muchos sitios, la verdad. ¿Qué tipo de música es la que más se te complica cantar? ¿Se me complica? Buena pregunta. También, la música que más se me complica cantar... También depende, porque por ejemplo, los boleros de Luis Miguel, sí se me hacen difíciles de cantar, pero a la vez me encantan. Por ejemplo, también la salsa, también me encanta cantarla. Y también, lo que más me cuesta... O sea, lo que cuesta mucho es llegar a tonos muy agudos, que como comenté antes, como la malagueña. A ver a la gente que se está conectando. Un saludo a Múter Maldonado, a Morel1a4, un saludo a Fer García Morales, ¿cómo están? Un saludo a Obdulia Salas, que se acaba de conectar. Un saludo a Magdu Pue, que también se acaba de conectar. ¿Qué te gusta más en Puebla? Bueno, ¿qué me gusta más? Pues, no lo sé. Me gustan muchísimas cosas de Puebla, y también me gusta... Lo que también me gusta mucho de Puebla, es que no hay tanta gente, ¿sabes? O sea, mira. O sea, hay gente, hay gente, pero no es como que así caía muchísimas, ¿sabes? Entonces, eso es como que está medio tranquilo. Entonces, está como muy cool. ¿Cuántos años tienes? Tengo 15 años y cumplo el 28 de septiembre. Me queda un poquito ya. Bueno, me queda bastante para los 16. Un saludo a Miti, que se acaba de conectar. A Angie Hernández, que también se acaba de conectar. Y a Chiavira. Un saludo a Carlos, a Montse. ¿Cómo estáis pasando esto de la cuarentena? A mí la verdad es que se me dificulta, se me hace muy difícil estar aquí en la cuarentena. Porque, pues, yo soy un niño que soy bastante activo. No diría me gusta en el cole, porque tampoco es lo que más me gusta del mundo. Pero, pues, me gusta hacer muchísimo deporte. Salir con mis amigos. Siempre estoy más fuera de casa que dentro. Entonces, claro, la cuarentena ahora, estar en casa, que ya llevamos como que un mes. Sí, es que llevamos, sí, un poco más, yo creo. Pues, aquí voy. Y yo creo que ahora que estamos en cuarentena, hay que, por un punto, por una buena cosa, por un... Por visto bien, como se dice, hay que disfrutar de... Hay que hacer cosas que no hemos hecho. A lo que me refiero es, hay que estar con la familia, ahora que nosotros podemos todos estar juntos. Hay que hacer cosas que no hemos hecho, no sé, tocar un instrumento, pintar. Mi madre está pintando muchísimo. Aquí normalmente estaba su cuadro, pero ahora lo acabamos de quitar por el viento. Sí, hacer cosas que no hemos hecho. Yo ahora mismo estoy aprendiendo a tocar la guitarra, estoy tocando también el piano. Estoy haciendo muchísimas cosas ahora. A ver, a ver las preguntas. Lupich me pregunta, la voz de Both Kids, tu canción favorita que interpretaste ahí. La canción, mi canción favorita que interpreté ahí fue la de Where the World, que la canté en los cuartos de finales, que lo pasé. Y la verdad es que tanto yo como mis compañeros la cantamos súper bien. Y pues si me ven, les mando un saludo desde aquí. A ver, Chavira me pregunta. Magda, ¿qué canciones te gustan de tu papá? ¿Has armado alguna para tus presentaciones? De mi papá, la verdad es que nos lo hemos propuesto mucho. Cantar canciones de mi papá, de mi abuelo, hasta de mi tío. Porque me acuerdo que una vez estuve en concierto por Argentina y justo en ese momento estábamos las tres generaciones. Mi abuelo, mi papá y yo. Y pues salimos todos al escenario y a la gente le encantó muchísimo. Así que yo creo que igual cuando haga otro concierto igual puedo incluir alguna canción de mi papá o hasta de mi abuelo. O hasta de mi tío. A ver. Lorena dice, pues para mí es normal, nunca salgo. Bueno, hay gente que igual sí. Yo, yo, a ver, yo salgo bastante. Yo soy una persona de que, bueno, de que salgo muchísimo. Bueno, muchísimo no. A ver, normalito, ¿sabes? O sea, no estoy casi todo el día afuera. Porque también tengo tarea y tengo otras cosas que hacer, ¿no? En, 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 cuando tengo colegio y etcétera. Pero, pues si puedo, salgo normal. O sea, si puedo, salgo con mis amigos, no sé, a un restaurante o a hacer cosas divertidas. Carlos me pregunta, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas con la cuarentena? O sea, ¿cómo vas en la cuarentena? La verdad, mis clases, la verdad, a mí con clases online. A mí igual, querido Carlos. Yo estoy con las clases online que me ponen de tareas. Hasta aquí estoy todo el día haciendo tarea. Pero bueno, al final, al final es bueno porque estoy, pues no hago nada. Entonces se me pasa el tiempo. A ver, Fer García Morales me dice, ¿a qué artista admiras? ¿A qué artista admiro? La verdad es que muchísimo. También depende de, como dije antes, el género. Por ejemplo, si es género medio pop, funky, me encanta Bruno Mars. Luego, si es como pop, me encanta también The Weeknd. Si son como boleros, me encanta Luis Miguel. Tengo muchos, a mí me gusta mucho, a mucha gente. A ver, ¿en qué te atrecen durante la cuarentena? Bueno, como dije antes, me entretengo, bueno, intento entretenerme con todo lo que puedo, ¿no? He pintado hasta un cuadro pequeño. Ahora hemos decorado toda la terraza. Hemos hecho muchas cosas. Como te dije antes, estoy tocando la guitarra, el piano, haciendo mucha tarea. Hablo con mis amigos. Estar en la familia, cocinar, hacer TikToks. Dorena, bueno, un gusto, gracias por saludarme. No, muchísimas gracias a ti. Hola, ¿me puedes mandar un saludo? Saludos desde Veracruz. Un saludo, Daniela Castro. Saludos a Veracruz. Encantaría ir otra vez. ¿Cómo combinar tu vida personal con la profesional? O sea, ¿cómo combinar, por ejemplo, el colegio con hacer entrevistas o con hacer otras cosas? La verdad es que sí, me han preguntado mucho eso en entrevistas anteriores. Y es bastante difícil esto de mezclar la vida normal con la vida profesional. Porque, pues imagínate, yo me ha pasado que después del colegio tengo que ir a Ciudad de México o tengo que ir a algún sitio a hacer, pues, hacer entrevistas o hasta cantar en sitios. Entonces, también se me hace muy difícil porque, pues, estoy cantando en un sitio y justo ese día tengo tarea o, ¿sabes? Como que es bastante difícil. Pero ahí voy intentando juntarlo todo. A ver. Hola, Paola, ¿cómo estás? Paola, canta un poco. Ok. A ver, espera, respuesta, respuesta. Jose Paredes, 18, me pregunta, ¿cuántos años tiene? Tengo 15 años y cumplo el 28 de septiembre, ya lo dije antes. Lupich me pregunta, ¿qué idioma hablas? Bueno, yo hablo tres idiomas. Hablo español, inglés y catalán. Bueno, y ahora que, ahora que parece si cantamos un poco de, de la malagueña o algo así. ¿Qué opináis? ¿Debería cantar un poco de la malagueña? Un saludo a Victoria, que se acaba de conectar, a Alex. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Sí, canta algo. Bueno, ahí voy. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. ¿Qué bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar? Pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Maragueña salerosa, besar tus labios quisieras, besar tus labios quisieras. Maragueña salerosa, besar tus labios quisieras, besar tus labios quisieras, besar tus labios quisieras, besar tus labios quisieras. Muchas gracias, qué bonita voz, yo sé. Gracias, gracias. Lupich, de grande quiero ser como tú. ¿Como yo? ¿Cuántos años tienes? Porque yo muy grande no soy. Yo apenas tengo 15, bueno apenas, tengo 15, así que muy grande no soy. Saludos desde Alemania. Yo sí estoy lejos, sí estás muy lejos, pero no de mi familia, porque mi familia es española. O sea, dentro de todo no estamos tan lejos. O sea, de mí sí, pero de mi familia no. O sea, como que más o menos. Mi familia es de Ibiza. Una isla al lado de España. España, Ibiza. Luego Alemania un poco más. Ya sígueme. Pues cuando termine el live ya te sigo. A ver, yo soy padre, es 18. Un saludo a Pau Caloca. Ibiza, perfecto, para vacaciones, jaja. Obvio, para vacaciones. Os invito a todos a que vayamos a Ibiza. La vamos a pasar súper. En las playas. Toda la comida. Bueno, hasta podemos ir a Formentera. Yo os recomiendo, la verdad, si van a Ibiza algún día, os recomiendo que agarréis un ferry y vayáis a Formentera. Las playas de ahí son, yo diría que hasta mejores que las de Maldivas. Son playas así de que guau. O sea, que el agua es literalmente como cristalina. Saludos desde la Ciudad de México. Diana Romero. Un saludo desde aquí, desde Puebla, para la Ciudad de México. Vamos, vamos, jaja. Vamos, jaja. Yo tengo 23, pero ya sabes muchas cosas que quiero ser como tú. Pues mi consejo, Lupich, yo diría que seas como tú misma. O sea, tú haz lo que quieras ser. O sea, haz lo que tú quieras. Y eso te va a cambiar porque vas a ser muy feliz. Hola, Pauca Loca. Saludos. Saludos, Pato. Saludos, Daniela. Saludos, Lupich. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Pregunta Oli. Todos mis próximos proyectos. Mis próximos proyectos. Bueno, a ver, ahora estoy sacando muchísimas cosas a YouTube. Así que os recomiendo que vayáis a verla. Seguramente os va a encantar. Hace muy poco, bueno, hace muy poco hemos sacado dos covers. Uno con mi familia, bueno, yo, bueno, mi hermano, mi padre y yo sacamos un cover. Está en mi canal de YouTube por si queréis verlo. Y luego hace muy poco, creo que era el viernes. El viernes saqué la de No Hay Nadie Más de Sebastián Nieto. Diana Romero. Yo tengo 20 años. Pues yo tengo 5. Eh, 5, 15. Ya casi 16. La de Todo el Amor del Mundo. ¿Quieren que cante la de Todo el Amor del Mundo? Me falta Cori para que cante conmigo. Saludos a todos los que se están conectando. Victoria, Simona, Tono. A ver, a ver. ¿Qué será lo primero que hagas cuando salgas del encierro? Del encierro. Buena pregunta. De la cuarentena. Lo primero que haga. Buah. Eso sí que es una buena pregunta, eh. Lo primero que haga. No sé. Igual, quedar con mis amigos. Hacer, no sé, es que ya tanto tiempo que llevamos todos aquí encerrados. Ya ni sabemos qué vamos a hacer cuando salgamos. Esas son cosas que pensaré cuando falten, no sé, dos días. No ahora, que aún me queda bastante. Me voy a ilusionar para nada. A ver. ¿Qué haría? Yo creo que igual quedar con mis amigos. Hacemos. No sé, vamos a comer. Vamos a un super, al mall, no sé. Hacer cosas de niños, jugar al fútbol. ¿Artista favorito? Ah, no. ¿Sabes lo que haré cuando termine la cuarentena? Pues ir al colegio. Obviamente. ¿Artista favorito? No, es que tengo bastantes. A ver, yo creo que el artista sí que digas, buah. Quiero decir como él, que cante, que baile, que toque la guitarra, etc. Yo creo que sería Bruno Mars. Es, ese sí es muy bueno. A ver. Saludos a Cris. A Coral Gmx. Que sacan de, de conectar a Susana. A ver. Canta la, canta la canción de Joan Sebastián, Secreto de Amor. ¿Qué creen? Justo esa canción no me la, no me la sé mucho. Pero, o sea, de Joan Sebastián hace, hace poco que lo estoy escuchando. ¿Y sabes por qué lo estoy escuchando? Porque mis amigos, estamos en el carro y mis amigos todo el rato me lo ponen así. Así de que todo el rato me ponen Joan Sebastián y Luis Miguel. Así me ponen todo el rato boleros. Tienen buen gusto. ¿Tu fruta preferida? Mi fruta preferida. Me gusta mucho la sandía. Me gusta la piña. Pero no en la pizza. En la pizza no. Así sola. Me gusta la pera, la manzana. Pues casi todas las frutas yo creo. Lo que no me gusta tanto son las verduras. Pero las frutas sí. Un saludo a Rose que se acaba de conectar. O Rose. ¿Y la tuya? Diana, ¿cuál es tu fruta favorita? Daniela. ¿Y cómo lleváis vosotros la cuarentena? Ya sé que lo pregunté antes. ¿Qué pasó, Mike? ¿Puedes cantarnos una canción de Luis Miguel? Pues ya he cantado la de todo... Ya canté la malagueña, la de todo el amor del mundo. O sea, que dime tú una, Mike, y la canto. ¿Qué fue lo que te gustó de poder ser parte de actor en la serie? Bueno, aparte de que fue un milagro, literalmente, lo que más me gustó fue que... Uy, espera, que está pasando la polia. Ya. Lo que más me gustó fue que no solo... Descubrí que no solo puedo cantar, sino que también puedo actuar. Y también otra cosa que me gustó mucho fue que... Podí actuar con actores que la verdad me han tratado súper bien. Así que... Un saludo para todos ellos. Saludos, Diego, Oscar, Ana Favela, a todos. Y bueno, ya la última pregunta de Lupich. Para ya despedirnos. ¿Ya conociste a Luis Miguel? Esta pregunta me la han preguntado bastante. Si ya conocí a Luis Miguel. O sea, como que sí lo conocí, pero a la vez no. Digo no porque no lo conocí en persona, así como hablando, ¿no? O sea, así de que... Pero sí me invitó a su concierto en las primeras filas. Y guau, no, canta súper bien. Hasta... O sea, canta... Súper bien. Y también dijo a la serie... Luis Miguel dijo a la serie personalmente que le encantó cómo actúe. Así que súper bien. Ya. A ver, la última pregunta de Pauca Loca. ¿Cómo conseguiste estar en la serie? Bueno, esta pregunta, más que cómo conseguí, fue, como dije antes, un milagro. Un milagro. Y digo milagro porque mi padre... Mira, os lo voy a explicar ya para ir cortando. Mi padre estaba cantando aquí en México, en el Lunario, que está por el Auditorio Nacional, detrás. Y estaba promocionando que iba a cantar en el Lunario. Total, que sale en una prensa y le preguntaron a mi papá, oye, tu papá, que o sea, Diango, mi abuelo, va a salir en la serie de Luis Miguel. Y dice mi padre, pues no lo sé, porque mi padre se lleva, o sea, mi abuelo se llevaba mucho con Luis Miguel, igual sale, no lo sé. Y dijo, bueno, pero mi hijo se parece bastante. Entonces ya de ahí la prensa agarró mis imágenes, porque ya había salido justo en la voz Kids, y dijo, no, pues Marcos y unas candidatas, y dijo, para ser el próximo Luis Miguel. Y mi padre dijo, pues yo no dije eso, pero la verdad fue todo un milagro. Muchas gracias por participar con nosotros, Lupis. No, muchísimas gracias a todos que estáis conectados. A ver, ¿qué dice Daniela? Daniela Castro. Soy fan de tus TikToks. ¿Sí? Me alegra. Así que, bueno, ya para irnos despidiendo, podéis seguirme en mi TikTok, como, arroba, bueno, soy Ethan Yunas, que es en mi TikTok. Luego en mi Instagram es Ethan Yunas, así tal cual, Ethan con Z. Gracias.